La justicia española autorizó la extradición a México de Emilio Lozoya. El exdirector de la petrolera estatal Pemex deberá responder por presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y que habrían financiado la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. La Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, indicó que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega de Lozoya, quien la semana pasada aceptó expresamente su extradición y prometió colaborar para esclarecer los hechos imputados. Lozoya fue detenido en Málaga, en el sur de España, el pasado 12 de febrero y se encontraba en prisión preventiva. En México, el director general de Pemex de 2012 a 2016 es el funcionario de mayor nivel involucrado en los sobornos que habría pagado la multinacional brasileña a cambio de futuros contratos públicos. Según recordó la Audiencia Nacional, fue el director de Asuntos Internacionales de Peña Nieto en la campaña de la elección presidencial de julio de 2012 y durante los tres años anteriores ejerció de asesor de Odebrecht en México, lo que dio como resultado que la empresa obtuviese diversos contratos de obra.